¡Eres cantante! Demuestra de qué estás hecho y ven a participar a Puerto Rico Gana. Envía la palabra como canto al 787-235-6749 y participa para darte a conocer. Bueno, mis amigas. Anilin, buenas noches. Buenas noches. Kiri, buenas noches. Buenas noches. Antes de comenzar, Iris, ¿te llamaron hoy? Me comuniqué con la que se encarga de las relaciones públicas de Odette Negrón con Cindy. ¿Del oncológico? Sí, ella llamó a Odette y Odette me llamó. Ok. Quedamos en que el martes a las 7 y media tengo que estar ahí para empezar ahora los estudios y el procedimiento. ¡Eso es! ¡Eso es! Gracias, Odette Negrón. Gracias, gracias. Gracias de corazón. O sea, que el martes, lo que me estaba explicando ahorita, el martes van a empezar de cero a hacer todos los análisis, todas las pruebas para ver qué realmente hay, qué no hay y qué se va a hacer. Así mismo es. En el oncológico. En el oncológico. ¿Viste lo bueno que papá dio? Eso es. Vamos para allá. Así que muy bien, el martes comenzamos los estudios. Hoy es la última de ustedes dos. Ustedes dos, una se queda, la otra sigue. Comenzamos rápidamente. Primera pregunta. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el hueso sigomático? Iris. En el micrófono, Iris. ¿No? En el cráneo. Sí. Significa que nuestra amiga contesta solita. ¿Está bien? Mi amiga, ¿qué poema narra la vuelta al hogar del héroe Ulises tras la guerra de Troya? A, la Iliada, B, la Odisea. La Iliada. No, la Odisea. Pero aunque los dos, ahí debe ser un momentito. Las dos se comparten porque la continuación de ella es la Iliada. La principal se supone que es la Iliada. Después va la Odisea. Pero la que se narra es la Odisea. Esta era la pregunta y es la Odisea. ¿Está bien? Ok. Continuamos. Ella falló, ella falló. Ahora va a las dos. Ok. ¿Usted puede ser abogada? Bueno, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta eso. Ok. Próxima pregunta para las dos. ¿En qué país europeo se encuentra la región conocida como la Toscana? A, Italia, B, Francia. Marielis. Italia. Italia. Italia, eso es correcto. Punto para Marielis. Usted está rápido hoy. Próxima pregunta para las dos. ¿De qué carece la sangre de una persona que tiene anemia? A, Marielis. Sangre. No. Glóbulos rojos. La pregunta era, ¿de qué carece la sangre de una persona que tiene anemia? Glóbulos rojos. Iris, te toca a ti. Iris, sabemos que hoy, como es el último día, están las dos ansiosas. Y los nervios están ahí. Iris, para ti, mi amor. ¿Con qué nombre se conoce la disciplina que estudia la actividad muscular del cuerpo humano? A, fisiología, B, kinesiología. La A, no es la A. Es la B, kinesiología. Te toca a ti, mi amor. Marielis, para ti solita. Ah, van ambas. Ok, porque tengo. Ok, van ambas. Pregunta para las dos. Según la creencia popular, ¿la pata de qué animal es un amuleto de buena suerte? Marielis. ¿Pueden conterminar la pregunta? No. Ya lo poncharon. Y la, Lele escoge. Es que la tengo aquí, pero no sé si, que prefiero las dos. No. Si le das el botón, ya tengo que parar la pregunta. Pues la A. ¿La qué? La A. No. No es la A. Es el conejo. ¿Quién va ahora? Mi amiga Iris. Iris. Además del español, ¿cuál es el idioma oficial del territorio de Galicia? A. Gallego. B. Ruso. Gallego. Correcto. Punto. Chicas, hasta aquí nos trajo el barco. Marielis tiene ocho. Iris tiene cuatro. Eso significa que Marielis pasa ya a la final por los 10.000 dólares. Iris. No, mira, Iris, ven para acá que te voy a decir algo. Mira, ven acá, entre nosotros acá. No ganaste esta competencia, pero sí le vas a ganar al cáncer. ¿Está bien? En nombre de papá Dios. Yo sé que sí. ¿Está bien? Y el martes vas a comenzar con todos los tratamientos, gracias a nuestra buena gente del oncológico. Y ya tú verás que todo va a salir bien. ¿Tú me regalas unos segundos? Sí, claro. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, de verdad, porque yo estaba bien preocupada y estaba estancada sin saber qué pasos tenía que seguir. Claro. Y con mucho atrevimiento, no sé si tenga el tiempo, quisiera hacer algo rapidito, unos segunditos. Quisiera que el público se parara. Yo quiero cantar un cantito de algo que pues lo tengo en el corazón. Claro. Estoy ronca, o sea que si salen gallos... Cántala. Y yo estaré, yo estaré confiada en ti, solo en ti están mis fuerzas, cuando ya no puedo más. Y al final, y al final veré su gloria, tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré. Gracias, papito Dios. Gracias, Eri. Va a estar todo bien. Vamos a una pausa, venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Dale, DJ. Rico gana, gana. Puerto Rico gana. ¿Cómo lo estás pasando, mi amor? Y si hablaron mal de mí. Si tú quieres pasarla bien en un ambiente familiar, ven con nosotros aquí a divertirte. Solo, sencillito, envía la palabra público al 787-235-6749. Ya volvemos. Y ustedes... Mira, Raquel. Mira, Raquel.